de nivel en la vida, estamos al nivel 2 Bienvenidos invocadores, estoy aquí con el señor Sharnes, a ver como como rapea del canal VS Nashor, que el tío se llama, mirad como se llama, hostia me están pegando unos parones, mi colita es Nashor tío, hay demasiadas y estamos, estaréis preguntando que coño es esto, pues yo tampoco lo sé, me acaba de invitar aquí este hombre, me ha dicho, mira, mira Kiley, aquí hostia, esto es una de las la tercera de la nuclear, tío ya verán las ultis bueno, hay una especie de bug, que te permite crear estas partidas, no sé como lo ha hecho Sharnes tienes que cambiar unos archivos si, esto durará hasta mañana, ya lo verás y va a durar poquito, si es cierto pero bueno, tío, y lo bien que me voy a pasar esto, no sé, ay, que esa he pensado que era la mía y la he tirado para atrás, con las marcas mira, mira, estoy muy loco pero es mal que nos hemos pillado a limpiar lo malo que tengo que vivir es la de la risa ¿cuál es la risa? la cuatro la cuatro venga, todos, todos no me sale no, que no, no que me atrapan que me atrapan no, justo te da una QI te da una QI, te dan todas, tío me estaba riendo, eso no vale me voy a comprar una lágrima que aquí se spamea bien pues, si es que no tengo dinero te da una QI, te dan todas tío, toma aquí si te da uno, ya, olvídate eh, pues a mí no me han dado aún, eh oye, ah, no eres nivel 1 yo es que me estaba riendo y me han tirado ahí todas las Qs eso no es justo voy a reportar a Lux tío, no sé a Lux, por favor lo mejor, es a cuál a cuál, vale a cuál en reporto ¿dónde estoy? ah, vale, aquí la culpa de los políticos, tío que las visten como putas tío, esa Lux está muerta ya he gastado limpiar y barrera y van y me matan tío, está reporto esa era mía tenía mi nombre porque tú aquí el que juegas o sea, el que juega a mí es tú y has dado free run tío, o sea mira, mira, mira eso mira eso, mira eso que humano soy pero, ¿tú de qué tienes flash? ah, vale que te has pillado flash que buena, tío yo iba a decir que buena pero no hagas tú es que somos demasiadas como que ha sido ala, eso sí, un KS otra vez como que ha sido, tío yo iba a decir buena y digo, uy, que no sé si eres tú o sea otra toma a la vez eh, quiero llegar al nivel quiero llegar al nivel 6 ya es que el nivel 6 va a ser una yuglia de ulti eh, nos quedamos de acuerdo para tirarlas claro no, tío hay que dar una Q y hacemos el triple wombo combo de la muerte destructor como quieran llamarlo no tengo flash, eh me estoy poniendo nervioso, tío me está bajando wow, que buena, tío tío, que voy a ir 0-1-2 es que ya no soy la mejor lux ahora soy la segunda mejor vamos, corre, chicos si, da uno, dan todos por favor hostia, que se ha comprado flasco la otra va a lo hardcore va a lo flasco la lágrima va bien aquí, ¿no? eh, sí, yo me la estoy pillando me la estoy pillando me pilla el primer momento mira, yo voy a ser buenísima persona y me voy a comprar un manipulador de mana, tío oh, para todos eso es amor, eh eso es amor, no es que quiero estompear oye, aquí, escudo va a haber va a haber un gran escudo mi burrador de mana me susurra Lina oye, pero el limpiar no sirve de nada aquí porque si te pilla uno te lo quitas y te pilla otro y así sucesivamente muerta ala, no le he matado ala, tiró el escudo el limpiar si lo tienes mejorado recuerda que te hace que te duren la mitad los efectos pero son 5 Lux eso no lo quita nadie da igual, pero lo has intentado quedas como un pro cuando tiras limpiar nooo imagínate ser un personaje a melee contra 5 Lux luego vamos a probar los Karthus por favor si, si, si Karthus y yo que sé y Fiddlestick ver cuervos por ahí si tú te imaginas 5 Ultis de Fizz tío joder tiburones no, 10 5 nuestras y 5 suyas se están haciendo la jungla jajaja ostia que el el balón digo el dragón no lo podemos madre mía no lo podemos hacer de un combo sí, yo creo que sí y con escudos encima que uno tankee yo creo que se están tirando más habilidades que dar ¿no? porque estoy viendo sí se está espalmeando por eso digo aquí hay que pillar lágrima jajaja me lo han quitado que es esta mierda este juego es una mierda tío ajá el limpiar más salvado yo me voy a ir a base ahí os quedáis algunos nivel 6 tío tenemos un nivel 3 ah vale sí el que ha venido que está de FK ya hacía yo no pero ellos también chica muerte y mis llade madre mía pero cuántos escudos hay aquí me voy a poner la lágrima una rayada tío oye pues el manipulador está haciendo efecto estamos ganando 6-2 tío porque estamos OP ¿quién es el que más muerte lleva? tú y Daud Daud no compañero ahí no pueden decir te has cogido un personaje OP nerd rooks tío sí 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 ahí ahora uno dice ah me has ganado porque eres Lux has muerto has muerto si te da uno no cudo nada tío eh 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 pasiva que bueno toma ya mira que estoy a nivel 5 ya tío es que aquí no te puede atrapar nadie tienes que equipar Q por todas partes imagínate de nirales tío me estaré esquivando lanzar me estaré esquivando lanzar me he atrapado ya en Drax hombre aquí hay un ¿cómo se llama este escudo tío? no sabes cuál el escudo que da resistencia mágica el legión Aegis mira cuántos escudos mira cuántos escudos mira cuántos escudos mira cuántos escudos esto es una Tenga ya hombre eso ha sido muy OP eso ha sido muy OP hay una con clara evidencia allí tío hostia aquí un WOTA aquí un WOTA aquí un WOTA tienen que... vamos vamos todos 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 masajudo por favor que no es suficiente estoy atrapado y no me saca nadie de aquí mira que muere que muere vale 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 yo es que no me quiero ir hasta llegar al nivel 6 estoy a punto me quedan 2 o 3 minions no 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 soy 5 me quedan unos cuantos más hostia no le he dado de refilón de refilón a la de atrás casi le doy ah tío el manipulador está OP oye aquí estamos farmeando a alguien no vale pensaba que era el único bueno hay una de ellos que si llevo 12 minions si hay uno que lleva ya 27 Yandracks está OP cuidado DIOS uff uff ulti por favor me la ha quitado de... desmarcas ay no donde está mi E juraría que he tirado una E que tío se han cagado las patadas abajo eh de ellos todavía no son nivel 6 no? vale no eh 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 nada tío el manipulador es la clave pff yo estoy a punto digo estoy a punto el... yo tengo ulti pero no tengo ahora mismo nada de combo tío tienes ulti ya cabrón comazo ya lo veis si porque estoy over power mia mia es over power vamos venga uff no 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 mira las asistencias por favor solo se ven looks esto es lo mejor del mundo porque no lo quitéis por favor que no quiten esto por favor rios además que son personalizados no jodes a nadie bueno todos los escudos mira no hay uno que ya es nivel 6 eh ya andras hay he visto la ulti y pensaba que me la estaban lanzando a mi y me he tirado el escudo que es esta mierda no no me he puesto delante además dios es verdad tío no se diferencian las ultis es que no se cual es la mía cuáles son las suyas me he echado es que estaba aquí vale me he echado la barrera porque uno de mi equipo ha tirado ulti tío tenemos que tirar todas a la vez a mi no a mi me habla de usted digo de de macho eh que si de todas me pone nervioso todas las ultis me refería ah vale vale si no que vamos a tirar todos a la vez doble arco iris no aquí va a haber 10 arco iris ya veras ya veras tío que nos remontan que nos remontan espera les digo que no gasten ulti ay que no soy ese he tirado una q de de lejos pensando que era uno de los que ya estaba ahí y esto cuando se gana tío es la pregunta no compañero estas loca jajajajajajaa dios no lo se el ah vale hasto gracioso eh ostia que no he visto nada yo se lo he visto gente Yo pensaba que había sido mío. Me había emocionado ya. Toma, me he puesto delante. Estos micros tienen que ser la polla, tío. Mira, ganámoslo, ganámoslo. Overpush. Un splitpush por aquí. A que me voy a otra línea sin que se den cuenta. Nada, tío. Igual a los cuatro, nada. Ese sí que tiene puntería y sin darnos cuninar. Que no sé quién ha sido realmente. Porque hay tantas loot. Es que hay demasiados escudos aquí. Me he hecho pot y me voy a base. Porque soy un pro. Espera, voy a decir. Guardaros las ultis. Y nosotros también. Y las tiramos a la vez. Debe estar muy guay. No, todavía no tengo ni dinero. No, hemos gastado. Somos tontos, tío. Es que yo veo ahí que uno tira loot. Y vamos, me enciendo, me enciendo, me enciendo. Y la tiro yo también. A ver, nos quedan dos ultis en nuestro equipo. Me enciendo y soy loot. ¿A quién nos falta la ulti? A mí, a mí. ¿Tú la tienes? Ah, vale. Tú no la tienes. ¿Y el otro que no la tiene quién es? Hostia, hostia. Es que lo veo sin vida y quieres tirar ulti, eh. Pero no, vamos a tirarlas a la vez. ¿Cuánto te quedaba la tuya? Venga, 50. Pero debía va a quedar, tío. ¿Qué llevas? El manipulador. No, tío, ya le ha tirado otro. No, no, era de ellos. Dos. Es que no puedo jugar así. Es que es demasiado. Ha ido ulti tras ulti. Eh, no mates a mi compañero. No le ha dado ni con el escudo. Ni tú tampoco. Que se muera. Me da pollo moral, tío. Es que me estoy llorando, tío. A ver, le habéis tirado a uno, matado a uno y los otros. Ha habido tres muertes, eh, ahí. Uy, yo no mataba a nadie aún, tío. Pues si ves antes que hemos echado una con a Mumus. Es que no se movían. Venda, 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 ulti, ulti. No se podían mover. Ya tengo el ulti, eh. Eh, eh, que se me ha quedado. Vale, ya. Eh, que se meten en la jungla. Eso no vale. Vamos, Nacho. No. Escudo. De todo. Ala, venga. Como salgo de ahí. Eh, es limpiar OP. Te hemos salvado el culo, tío. Sí, la verdad es que sí. Si, si alguien de ellos tiene ulti estoy muerto. Si alguien de ellos tiene ulti estoy muerto, repito. Hay demasiado aquí. ¡No! 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 ¡Oh! ¿Te la has comido? Sí, estaba esperando para mi ulti. Me estaba quedando y me he comido una ulti de alguien. No sabría decirte de quién. Ops. Esa sí. ¡Joder! ¡Oh! 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 ¡Por favor! Demasiado tarda en comprarme este objeto. ¿Cuál? Tiene que no te encuentro, loco. Aquí. ¡El Mejai! ¡Hostia cito! ¡Claro! El Mejai, pero... ¿Aquí hay asistencias? ¡Vam! ¡Vam! ¡A mogollón! No, llamaré Wota, ¿no? ¿Para vosotros? Vale, ya verás. Vale. Esto es el support. Hostia, ¿verdad? Que llevo tres asistencias, tío. ¡Soy el support! ¿Qué es esta mierda? Te toca. Oye, ¿por qué está puseando al top y el Wota? Hay uno que ya ha pensado en el Mejai. Lleva tres... Tres cargas. Ya, ya. Yo creo que los items de área son lo mejor, ¿no? Sí. ¡Pum! Es que este juego no está pensado para estas cosas, tío. ¿Cuánto lleva ese? No sé. Siete. Siete. Es que aquí realmente ya no sabes quién está fedeado y quién, ¿no? ¿Cuál es la Lux que está fedeada? Búscala. Hostia, este... ¡No, tío! ¡Te quería ayudarte yo! Yo no he sido, ¿eh? Pensaba que no la mataba, tío. Pues sí, sí la mataba. ¡Tala! Tío, ahora es mal, tío. Pues sí, malísimo. Ahí ha habido de todo. He tirado... Venga, que tengo una carga en el Mejai. Claro que aquí también las pierden muy rápido. ¿Alguien no ha muerto todavía? Hay una ahí, tío. No mueren. Tienen que estar ahí para salvar a los demás. Y los demás al support. Vamos a ver, vamos a ver. Dame oscuro. Resistencia mágica se está comprando esta. Ya, ya. Sí. Y todos. Hostia, las Mercury bots, tío. Buena idea. Yo no. Yo voy a ir a hacer daño. Voy a hacerme el penta de una Q. O sea, de una Q no de... Pero es que metemos unos escudos, tío. ¡Pam! ¡Dios! Mira, ¿esa lleva resistencia? No, eso no. Digo, si con resistencia le quito eso. Me encanta que los planes salgan bien. ¡Hola! Esos escudos, tío. Mira, ese va a morir. No. No nace, ¿o no? Mucho daño. Sí. Uy. Qué buena. Me está tanqueando. Básico. Toma. Esto está chupadísimo. Hay alguien por ahí sin mucho daño, eh. Seis acumulaciones ya, venga. Que buena. ¿Qué es lo de las asistencias? ¿Tiene Purlux Feeder? Reporlux Flama. Oh. Dios mío. Ya estás a golpe de ulti. Sí. Yo le voy a vender ya esta cosa. Toma. Ha usado Flash, lo he visto. Para poder darle. Me había quedado yo aquí atrapado, ¿por qué? Hostia, igual aquí no se puede, ¿no? Me imagino. Muy OP, ¿no? Se puede, pero... Ah, claro. Lo pones... Por aquí. En el que se va a ir a base, frasca. Que entro por aquí, eh. No, esto es trampa. ¿Por qué se compra un frasco azul? O sea... Dios, es que veo la marca de la pasiva y pienso que es mía, pero no. Pero que no lo quiten, tío. Voy a... Voy a hacer una recogida de firmas para que no quiten esto, tío. Que sí, que sí. Ahora el level 11 sí que va a ser chulo. Que tengo que dar un mapa que sea solo de estos, ¿sabes? Tío, pero si lo ha matado directo, tío. Hostia. He puesto delante. Eh, no me ha quitado. Hostia, ahora sí me ha quitado. Sí, 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 sí. Si yo creo que... Mía. Pum. Pum, pum. Escudos por todas partes. Espera, espera, espera. Olé. No, a mí no. Ahí, 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 ahí. Ahí lo veo. Venga, level 11, chaval. Yo por eso me he comprado un puro AP. Eh. 12 asistencias ya del Mejai. O sea, acumulaciones. Buena, buena. Nope. Buena. Oh, qué flama bueno. Mío. Ah, no. No. No puede ser que... La loca, la loca de los gatos, la loca de los gatos. ¿Sabes por qué se ha metido? ¿Sabes por qué se ha metido? ¿Sabes por qué se ha metido? Porque pensaba que era su pasiva. Y era la mía. La loca de los gatos, tío. Y claro, la domba sí que no la mata. Ahora tú, ¿cuántas acumulaciones? Ocho. Sí, voy a meter. Muy mierda. Esto no es lo que pensabas, tío. No. No, pero... Te lo he grabado. Primera persona. Me ha caído láser por todos lados. Esto es súper divertido. Mira que yo estoy en contra de todas las cosas throughout del mundo, pero... Me estoy pasando como un niño pequeño. ¡Hala! 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 ¡Te he visto, por favor! ¡Te he visto! Esa ulti la he visto. ¿La has visto, por favor? No, no. La ha pillado con la Q y ha tirado la ulti fuera. ¿Ah, sí? Sí, fuera de la Q. Ah, creo que la he visto, pero estaba mirando... Típico que das una Q y tiras la ulti fuera. Que no es típico, pero... Pero una pregunta. Si sacas 10 zonas, ¿cómo te concentras en la partida? Tanta música. No, y lo peor es la Soraka. Sí, música. Creo que ya sabemos lo que... Sí, 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 sí. Me ha costado. Pero la he pillado. ¡No! ¡Bumba! Mira, me he echado escudo, barrera, me he echado de todo. Mira. ¡No! ¡Hala! Tío, más. ¿Qué es esto, tío? Las tiran ahí. Es que llueven ultis. A ver. O sí. Me he quitado el azote, tío. What the hell, ese combo. Mío. ¡Ah! Mío. He dicho mío y es mío. Si yo digo mío... Tiene que serlo. ¡Ah! No me ha dado tiempo. Puto total, tío. Amigo. Está graciosísimo esto, por favor. Espérate. La lucha entre dos Lux. ¿Tú qué haces ahí? No sé, me siguen los minions, tío. ¡Pum! Borrado. Claro, el flash también está bien para... para esquivar ultis. Es cierto. Yo tengo el limpiar y no lo estoy usando, así que... Es que no me gusta ese hechizo. Deberían quitarlo. ¡Oh! Un Zonia, tío. ¡Oh! El Zonia es el counter total de cualquier... Pero claro, te caen 5 ultis cuando sales, ¿sabes? Ya. Y Qs, y Es. Te preparan las Es debajo. Y sal tú de ahí. Sí. Hostia, que vienen, tío. Eh, no tires ulti, ¿vale? Las tiramos a la vez. Que vienen, que vienen. ¡Vamos! Yo no he dado a nadie. Yo era por tirarla. Bueno, para acompañarme hasta. Pero solo le hemos tirado dos. Tío, tirarlas todos. Y no las han tirado. Esto, esto en equipo tiene que ser, vamos, el cachondeo total. Sí, 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 sí. Digo, tirarla todo y cuatro del equipo tienen ulti todavía. ¡Hala, eso no vale! Salir de ahí. Bueno, ahora ya tengo otro escudo más, tío. Estoy roto ya. ¿Qué llevas? Ah, el serafín. Tío, ¿ya lo has cargado? Yo llevo 450. Ya, pero... El serafín si lo transformas rápido... Se ha cargado muy... Muy... Más rápido. Lo han puesto aquí el... Voy a probar yo el Sony ahora. Así para avitear un poco. Dios. Me destrozó. Me destruyeron. Bueno, doscientos y pico. Tengo chuches. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Ya está. Yo ya soy persona. Diabético y persona. Ambas. Ambas dos. ¿Quién se ha hecho el blue? ¿Quién se ha hecho el blue? Que no me he dado cuenta. Hostia, ¿verdad? Dao un pt este. Dao un pt. Te veo muerto, amigo. Es que mira el minimapa, por favor. Se ven un montón de cabezas. Adiós, Yandrax. Nos reímos todos a la vez. Venga, venga. Espera, tengo que llegar. Coño, no suena la luz esta. Es verdad, no sonaba. El juego no lo admite, tío. Se bogea. Uy. Llego a la conclusión de que somos todos malísimos. No metemos ni una gold. Hostia, digo. Eso sí, el que se la mete. Uy, el que se la mete. Qué mal suena eso. Eso dijo ella. Tengo flash, chavales. Vamos a bitear una. Vamos a hacerlo bien. Si pides a alguien, le tiro la ulti. No. 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 Ah, que lo mateo. Me ha tirado guay, tío. Es que soy un biter master. The bit master. Ahí está. Pum. Esa no, esa no sale viva. Ala, no ha muerto. Qué poquito de daño. Aclaro. Toma. El tercero sí. Así nada ha muerto. La tercera buena velocidad. No, compañero. Hemos pulseado bien, eh. Es que vamos a jugar a 20-22, ¿sabes? Sí. Ahora sé lo que sienten los soldados en Irak, tío. Toma. Le he matado sin visión. Uy, me sacra a mí, eh, tío. ¿Tú no te confundes? Sí. No, y me estoy confundiendo sobre todo con las pasivas. Digo, venga, le mato del básico. Y le quito una mierda de básico. Me encanta que los planes salgan bien. Sí, y con Teemo, tío. No te puedes mover. Hostia, setas. Diez setas. Eso sí que debe estar guay. Vamos, tío. Quiero, es que quiero, 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 quiero morir. No, quiero pillarle... Ah, no me hagan tiempo tirarla. Me ha matado dos ultis, tío. Sí, pero el CD lo he gastado, eh. Que tenía fonia, tío. Nunca me acuerdo de mirar cuando lo tengo. Soy tontísimo. Ya te vale. Mira, llevo diez muertes ya. Tengo que ser el que más muertes se haga. Pues... Te quedan por pillar tres más. Cuatro. Bueno, sí, cuatro. Ahí. Yo te lo dejo, tranquilo. Esa suma. Tú cazales y yo tiro ulti. Me hago un penta. No, mira, aquí está el quien tira el ulti segundo, ¿sabes? Sí, la verdad es que sí. La paja, le quita los escudos y el segundo ya mata. Cuánto escudo del tercero, creo, eh. Tío, ese Rooks es muy mala, joder. ¿Qué Rooks? ¿De todas? ¿Nada? ¿Alguna? Te llevé por la ruida, ajá. Y esa Rooks está muy buena. ¿Por qué ha venido una ulti de aquí? Se han hecho el blue. Sí, creo que sí. ¿Hacemos otra dragón? No, señor, tío. Da cinco ultis. Ya me está petando esto, cosa mala. El Lord tiene unos bajones de FPS más chulos, a veces. No, le he pillado. Me quiero guardar la ulti. Voy a bailar yo ahora unas cuantas, va. Voy, eh. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Mira, mira mi escudo! ¡Mira mi escudo! Se han esperado. ¡Se han esperado! ¡Se han esperado que acaben! ¡No sabían! ¡Solo unos estrategas, tío! Te cegas del amor Le han dado el 4 cutes enseguida al pavo ese, tío Es un héroe Yo tendría que haberme hecho más reducción de cooldown Ese tío es un héroe, te lo juro Es un atrapacus Es tipo de hacerme, sí, me lo voy a hacer después del Zonya El morelo Es que da armadura tampoco Pero queda gracioso Queda gracioso que te vayan a tirar y Eh tío, hay que cobrir el top, ¿no? Hostia Sí, sí, con la tonta Eh, me estaba comiendo Tío, pero que nos tiran, ¿eh? Mío Se llama esperar el momento A ver, con esto ya Nashor, déjame ya, please ¿Ves? Me llaman Nashor Hay quien me llama Sarnes, quien me llama Nashor Tío, si tienes tantos nombres Ay, quien no me llama ¿Y los guiris? Mi colita O Mico 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 Soy Mico para los guiris Eres un mono Hostia, que falla un Minion Hostia, tío Estoy tonto La épica pelea de Kili contra el azul No sé por qué me he hecho el brazalete ahora que lo pienso Porque te vas a hacer Zonya, ¿no? Sí, pero para eso empiezo por el otro No por el brazalete Vamos a ver Pa' medio Vamos a acabar ya esto, tío Vamos a acabar ya Tenemos una FK Da igual, tío, pero estamos tú y yo, ¿no? Ah, bueno, pues vamos Entonces vamos Además que estoy alimentado de besitos de gominola ¿Con eso ya? Tenía el culo, dice Ese es el que luego El que no Ha tirado antes la Q y última, ¿no? La Q bien y última No El escudazo que mete este Y el que te he dado Y somos cuatro, ¿eh? Ya, ya Atrapa a dos Y es justo Atrapa a dos Atrapa a dos No No Bala tú Un malo Uy Es suyo, tío Me rayaba, me pensaba que era nuestra Oh Te las comes todas, tío Pero me estoy salvando por nada, ¿eh? En todo Las barras conectando No Yo te he matado Una E Está yo sin vida Voy a terminar ¿Cuánto me queda para esto? Dos mil mil novecientos cuarenta y yo no me voy a esperar No, no me puedo esperar Lo siento A mí eso de esperar no No me mola Sonia para mí Kiley, te estás arriesgando con cinco looks en el equipo contrario, ¿eh? No pasa nada, yo soy la mejor Con tu Seraphine, tu Sonia No, tengo flash Te van a matar los fantomas y me voy a reír Pues posiblemente Tira de flash y esto Nah, no te matan Tato calculado Ya no ¿Has visto el chat? ¿Qué dice? Puta fantasma, hijo de puta Qué cabrón eres ¿Nacemos en National o no, tío? Pero no me han hecho caso Eh... ¿Podemos? ¿Tú crees? No Obviamente Es que nos destroza Esto es mío, ¿eh? Me queda nada para el 16 Y poder spamear Shark agarra a alguien ¿Y por qué yo? Agarradlo vosotros Que yo soy un manco Ay Vamos todos a varón y tiramos allí, ¿no? ¿Hacemos una de esas de ir todos a varón? Si somos uno menos Esto... Es verdad Pues entonces nada Esto es a ganar Ay Uy Uy Mío Venga, chaval Somos uno menos, chaval ¿Cómo te sequea el cuerpo, eh? Mira, saco No me das, coño Te había lanzado escudo y todo Uy Todos varón, dicen Es que nos falta uno Si no, estaría guay ¿Esa ha sido mía? Sí Vámonos No, vamos a mandar, ¿eh? Que salen todos Salen todos con Hogwarts, tío Toma ¡Vamos! ¡No! ¡Mío! Me han snipero, tío Me han snipero Me han metido la luz por el culo Y eso que la luz no es sólida Esto se llama... ¡No! Ay, pensaba que me iba a tirar ulti o algo Pero no Me he tirado la barrera para no Chica muerte lleva una muerte Es verdad Pues tan chica muerte no será Gire y se descojona A ver si ya tengo que regalar la lágrima, ¿no? Sí No sé qué hacerme, tío Ah, sí, 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 sí ¿Eso es la doblila? No entiendo nada No lo sé O sea, y eso que hemos matado a Minions aquí De las dos waves, ¿sabes? Esto es un bug, seguro El lol en sí es un bug Ya Kilei es un bug El Kha'Zix es un bug Tu canal es un bug Ya Claro que, o sea, YouTube se creó a partir de mi canal, ¿sabes? Es un bug, realmente Ay, esa no es nuestra, ¿no? No, tiene el borde rojo ¿Cuántas ulti manda? Y ahí dices, seis No Ah, no Pues sí, soy el de atrás Pensaba que era el Tío, es que es un lío esto Pensaba que iba a morir Me he tirado la barrera Y estoy a máximo de vida Hostia, me han pillado Y muere otro, ¿sabes? Tú, coño Menos más Es que hay tantas luces, tío Que me explotan el PC Este tiene mucha resistencia, ¿no? Sí Tío, ¿qué me quieren dar? Es que no hay un momento de relax en esta partida Hola Hola Pero muévete, que te ve, coño Se queda quieta, joder Casi Me encanta que los planes van a cambiar La he dado Le he dado La he dado Toma Vamos, esto hay que ganarlo con cuatro, tío Como me llamo yo Le he dado al dos Pero un poco tarde Oye, me ha destrozado 958 de chispa final ¿Quién te ha dado? Lux De mi oscuro De mi oscuro lleva Ah, sé que lleva 17, loco Mal que te humille Me ha humillado Pero bien, ¿eh? Se ha comprado el liche Pero tú crees que el liche aquí se saca provecho? No, se lo está haciendo Se lo ha acabado No, pero me refiero No, yo... Porque es la pasión Es mejor hacerse... Es mejor hacerse... Es mejor hacerse... 20% de ECR Te he grabado Te he grabado ¿Qué pasa? Que ha tirado todo el combo QE ulti Pero sin dar a nadie Bien Estaba practicando Lux, tío First time Lux? La próxima vez metemos un bot Y claro, como hay tanto no se nota, tío En su equipo dirás Claro, claro Así ya nos aseguramos la victoria, joder Hacemos la del par, ¿no? Habría que verlo ¡Uuuh! ¡No! Soy malísimo ¿Qué has hecho? Nada, no he hecho nada He hecho la del par Bueno, creo que lo he grabado Pero no he estado atento Porque estaba comiendo La del par, derecho Hostia, que se muere la chica esa, tío Es una chica, que hay que matarla Yo la mato Yo la mato, yo la mato Sí, silencio, silencio Ch-ch-ch-ch Calla, calla, calla Calla, calla, calla Calla No, no hay nadie No estás ahí 5 de oro, bueno Suficiente Te deja ciego Tanta luz Eh, que llevo 90 minion Al minuto 45 Claro, por eso subió La factura de la luz de octubre, tío No me jodas Tanta luz La factura de la lux Hostia La factura de la lux Ay, no, eso me he confundido No 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 Estamos OP, eh No me quiero morir sin tirar ulti, por favor Uy, el auto-ataque Eh ¿Dónde, dónde, dónde? Voy, voy, voy Ajá Esquivero ulti Eso Esa es la venganza Lo siento de los míos ¿Te mato? No, no le das No Buen intento, tío Estaba calculado Era para asustarle y que se fuese Uff Mira, mira, mira Qué judo Me he echado el este solo para ¡Ah, por culo! Esto de meterse aquí atrás Pierden un poco Sabes que pierden la visión, ¿no? Aquí atrás ¿Dónde? Aquí detrás Pierden la visión Eso está roto, tío Vamos, dale más duro Me he salvado por nada, eh Es un poco tarde No he entendido eso ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Está calculado, eh ¡No! ¡Joder, tío! Es que son demasiadas Es que son demasiadas Es que son demasiadas Es que son demasiadas Es un poco tarde, Sab Yo me adrugo Yo me adrugo Yo me adrugo Mmm, pues no sé ¿Sabes que te iba a tirar Sabes que te iba a tirar ¿Sabes que te iba a tirar un ulti? Para asustarte Hay que tirar a Zonia ¿Ah, sí? Sí He tirado Zonia, eh, antes Por eso me he salvado Por eso me he salvado Es un hijo de puta Aquí como si no me vieras ¿Sabes? ¡Ya! Vale Bueno, si le llegas a dar la Q ¡Eh! Me la pasiva No, no, da igual ¡No! ¡No! Es el que más AP tiene, ¿no? 678, 400 ¿Seguro? 417, sí, tengo 729 No me piques, eh Que vengo aquí, vamos Medio riñón ¿Cuánto has dicho? 729 Te apete un poco a la mierda, ¿no? 548 de ellos 548 de ellos Pero yo tengo la penetración, chaval Penetral siempre es bueno A ti te encanta la penetración Mis llade Pues mis llade no estudia Vamos a ver, es que usar el Zonia, usar el Serafin Son demasiados objetos Y luego limpiar la barrera, ya no sé ni que uso O sea, yo los uso, pero tengo un problema Que cuando los vuelvo a tener, no me acuerdo Que tengo que mirar que ya los tengo Ah, pensaba que iba a ir por ahí ¿Se van a hacer el dragón? O el blue Yo voy a quedar aquí Seguro que viene alguien, ya verás Ah, van a Baron Tía Tengo una poca AP, eh VAMOS 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 Se la liamos y les matamos Ay, 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 tengo miedo, me van a atacar Están yendo, tío. Mira yo donde estoy. Pero, ah, ¿estamos yendo de verdad o no? Sí. ¿Y qué voy a hacer? Barón. Yo si hago solo item nake, somos uno menos, tío. Venga. Les matamos. Una. Una. Dos. Y tres. Ya, 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 ya. Esto se llama traición. ¡Me flashea! ¡Me flashea! Tú es muerto, Spani. Nooo. A ese le mato yo. Va a ser lo último que haga en esta vida, matarle. Es más, le voy a matar yo, no, no a otro. No, no, por favor, le tengo que matar yo, si no, traicionaré a mis palabras. Mío. Eh. ¿Ha sido yo? Me va a matar, me va a matar. ¿Ha sido yo? No sé quién ha sido. ¿Este quién es? No, no he sido yo. No, no he sido yo. Qué guarrada, que guarrada dices. Mira, mira, me voy a meter. Lo siento de verdad, Lux, que maté, que te adores. He aguantado lo mío, eh. Y sin tirarme el... GG, chaval. Demacia. Pues GG, ha estado muy divertido. Está divertido, cojones. Espérate que pare esto. Bueno, chicos, a la siguiente. Sí. Sí. No. No. No.